Lo que estamos viendo en esta toma son fresas en canaleta, ¿por qué en canaleta? Hice un proyecto el año pasado que los hicimos en slabs o en bolis, bolsas rellenas de fibra de coco y también fue bastante bueno, sin embargo acomodar los slabs requiere que sean en altura entonces armar estructuras de metal o de madera de cierta altura incrementa todavía más el costo y a lo que trato de llegar es un modelo sustentable donde el retorno sea rápido de inversión en donde podamos llegar a rendimientos igual de altos y fue que llegué a este tipo de canaletas son canaletas de 30 centímetros de ancho por 20 de alto en donde podemos llegar a densidades de hasta 85 mil plantas buscando obviamente mayor calidad de fruta. Algo de las ideas que tengo es que este tipo de producción, esta fruta tenga un valor agregado en el sentido de que la cantidad de fertilizante que se está usando y la cantidad de agua que se está usando es menor y concientizar mucho a los consumidores de que este tipo de fresas que están cuidando al medio ambiente se están haciendo de una forma sustentable y sostenible además de que estamos reduciendo la cantidad de agroquímicos. En la medida que esto se vaya aumentando y tengamos más producción de este tipo creo que podemos promover que al consumidor le sea más atractivo este tipo de fruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!